Bueno, buenas tardes, nos dejo al Ministerio de Vivienda, he vuelto de acá para, como todos ustedes saben que vamos a hacer el sorteo de una casa y bueno, vamos a sacar el sobre, vamos a ver quién sabe el sorteo. Vamos a ver, la señora Cristina Cepar. Vamos a ver, es un poco. Sabéis una de las mismas cosas que tuvieron esta vez, ¿ah? El hijo de que hace. ¡Bailamos! Si, es un poco. ¡Bailamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Dale un momento que estás ahí! ¡Abrime la puerta! ¡Ya voy, señora Lutina! ¡Ya voy! ¡Ya hecha el lugar que haga tu boludo que estás ahí! Adelante, señora Cristina, ¿cómo andas? ¿Cómo querés que ande? No me acepte, señora. Bueno, a ver, y pa, ¿me vas a pagar o no me vas a pagar? Si no, pero todavía te vas a ir. Ya le voy a pagar, señora. Eh, después me deja aplicar un tema que... ¡No me vengas con cuentos raros porque yo no estoy para cuentos raros! Señora, mire, te paso... No, no me interesa nada. Quiero que usted me escuche un segundo. No, 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 nada, no quiero nada. ¡Quiero la plata ahora! Señora, eh... Mirá, me quedé sin trabajo... Sí, lo va a hacer, señora. No, gracias. Un cafecito, un tecito. Mirá, me quedé sin trabajo y tal, y al lunes le empiezo a pagar. Eh... Tampoco voy a salir a robar para pagar. Entiendanme la situación. Yo no entiendo la situación de usted, yo sé que usted necesita la plata. Inógico, yo soy la dueña de la pensión. ¿Eh? Yo ya estoy cansada. Cansada de que siempre me están tomando del pelo. Está, señora Cristina, yo quiero que usted me escuche una cosa. Mirá, me estoy pasando por una situación mala... No me metes con excusas ni nada porque es la verdad. ¿Me pagás ahora o nada? Permiso. Buenas tardes. Bueno... Vos me dijiste que me ibas a pagar. Si vos no pagás, morís. Porque acá yo no voy a hacer la viva, la giga, eh... Que no me vengan a pagar. Hay gente que está necesitando un cuarto. Y yo no voy a estar esperando para que otra persona... Eh... Venga a decirme... ¿No tenés una pieza para quitar? Tengo una, pero hasta que no me paguen no puedo. No, pero señora, entiéndeme mi situación, señora. No, yo no te entiendo nada. Yo no quiero. Yo no voy a salir a robar, señora. Yo entiendo que usted necesita la viva, pero yo no voy a salir a robar, señora, para poder... Sí, ¿qué necesitan? Buenas tardes. Soy de la empresa distribuidora de Jarrito Sociedad Anónima. Y vengo a ofrecerle... Verá, acá está la señora. ¿Por qué estoy hablando de la señora de la presión? Eh... Señora. No, nada, mire. Usted puede... No, no, no vente a hablar de nada porque la ven. No quiero saber nada. Yo lo único que me voy a decir los... No me interesa. No quiero saber nada. Yo lo único que quiero es que acá me paguen. Si no, se van. Se van de acá de la pensión. Porque yo no me voy a andar aguantando impertinencia de que no me paguen, eh, y me tengan para la risa. La presidenta... Me permite un segundito. Yo ahora luego la vuelvo a llamar, señora. Eh... Déjame hablar hoy en la pensión. Empresa distribuidora de Jarrito Sociedad Anónima. Muchas gracias, señora. Muchísimas gracias. Bueno, yo estoy de una oportunidad hasta un mes. Y si el lunes vos no me traes la plata, vas a parar a la calle. Está bien, señora Cristina. Yo el lunes le doy mi palabra que el lunes le pago. Bueno, confío en vos. Dale. Porque si no, esto no sigue así. Dale. Muchas gracias, señora. El lunes quédese tranquila que yo el lunes le pago. No. 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 Gracias.